Muy buenas chavales, aquí el Carabelo Oscuro y estamos en un nuevo videito más para el canal En este caso estamos con CSGO y en esta partida seremos imparables en el mapa de Inferno Estaremos jugando con 8 facebacks, llevaré unas 35-40 horas en CSGO pero la verdad es que ya voy cogiéndole el tranquillo a las armas El tema del recoil, el tema de los movimientos, a ver sigue siendo obviamente muy torpe pero poco a poco iremos mejorando Ya sabéis cualquier tipo de consejo me lo dejáis justo por aquí abajo Nada más que decir, obviamente agradecer con un buen like este tipo de videitos y les he dicho un placer, un buen servicio en el siguiente vídeo ¡Adiós! No, no me gusta Hostia, tío Bueno, ya veremos, ¿vale? Está bien conocerte, ¿sabes? ¡Buah! Uno muy low en larga Balcón uno A ver si vive la gente, ¿no? Aparte... Aquí está, tío Víctor de Infobis está guapo, ¿eh? Ah... No me está matando a todos Maybe cheater Toma cheater Buena bomba Toma un cheater These apartments Balcanero Me agacho Tu derecha para estar, ¿eh? Hay con la bomba, sí, hay con la bomba, tú Sí Miau Puedes irte a A, ¿eh? ¡Ay! Se me ha liado Está abajo, creo No le planto aquí nada, ¿eh? ¿Lo veis bien, no? Aquí planta nada Sí Puedes ir a B también, pero... ¡Tiii! ¡Se lo matas otra vez, LOL! ¡Muchasado! ¡Dinerito para el niño! Comerá a la B, a la A ¡Punto! ¡Ya, olvídate! ¡Dios! La mano negra Iba a for... No, iba... Vamos a coger este Y mira que no me ha tocado la campanita, ¿eh? Un mal augurio, pero bueno ¿Verdad? No puede ser Pues imagínate que no hace falta, ¿sé? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás pasada de suerte! ¡Ya está! ¡Hemos perdido! ¡Para que no te olvides! Ahí voy a ganar las nadas ¿Se ha quemado alguien aquí? ¿Vale? ¿Está el fondo? ¡Hostia! ¡Ahí no veo! ¡Me meto piña! No, como te olías ¡Como te olías, ratilla! Tiene que haber otro... ¡Ahí sí! ¡Me meto! ¡Qué coñillo aquí! ¡Buah! ¡Mantando! ¡Mantando! ¡Ten info! ¡Panty! ¡Aojito banana! ¡¿Aojito banana?! Sí ¡Estamos todos en B plantando! ¡Es verdad! ¡Tope! ¡Es para la info! ¡Ey! ¡Siempre contigo amiga! ¡Que nada va este! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Cállate! ¡Lleva el Lila a fraguear! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Ey gallinita! ¡No los mates eh! ¡No! 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 ¡Hijo puta! ¡Los sabas que son! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! ¡Me compras así con una escopeta! ¡Un enorme! ¡They are my friends! Se han equivocado ¿Que dices? ¿Todo es medio? ¿Todo es medio? ¡Todo es medio! ¡Para, un nido es el! ¡Ha dejado un par low pero no sé como... ¡Cuidado el balcón! ¿Cómo han atado? Se pierde una firma escarrona. Hay que vivir la bomba. ¿Vosotros diréis? ¿Quién es? Soltanme los Kiris, ¿verdad? Se me lian. Bueno, pues hasta arriba. Ah, sí. Tienes uno en la casa. ¿Sort? No, ya quedo. Se ha deseado short a la casa. Esto es short, ¿verdad? Y el otro es largo. Sí. Por si acaso. Bueno, bueno. A ver, el tío, ¿no? ¿Toxicópata? ¿Tenéis armas? ¿Lideros? Sí. Eh, yo no. ¿Si me puedes soltar? Sí, te tiro aquí. Y ahora voy... Pide amigo que llegues a aquel lado. Mientras no llego los Kiris. Qué garrote. Suenan las campanas. Vamos a ver y que nos cubra 8.5. Vale. Me meto piña. Me voy a meter flash, eh. ¿Ha saltado algo blando? A la izquierda hay uno. Ah, qué pena. ¿Estás ante low? No, tío. Sorry, my fault. Sí, sorry, sí. Me he puesto en línea recta, ¿sabes? Está low, eso sí. Toma. Está escopetando guapa, eh. Dios, cómo suena. Escopetero, dale. El escopetero que solo está jugando escopetando. Go, go, go. Toma. Me lo llevo. Ya le gusta la escopeta. Cambia, no cambia. ¿Quieres ya? Vale. ¿Han visto la bomba na? Vamos a quedar los 3. Tiki-taka, tiki-taka. Ha cambiado la arma. Sí, sí, no se ve, eso ve. Mándale tú, mándale tú. Gopi, guopi. Suda de todo. ¡Venga, tiro! Ah, pues ya. Ocho taconeando, como siempre. Ya lo he escuchado. El guiria y shifteando. Y ocho con los tacones nuevos. Ha funcionado. Le he baiteado. Se quita daño el suelo. Cúrele que plante. ¡Ahí va! Short, short. Es espectáculo. Eso no se dispara así, ¿no? Está en Apex. El pavo está en Apex. Están corriendo y metiendo un flotón. Toma. Eso te va a decir. En plan, eso no se puede hacer así, ¿no? Que va. Así va a ser el único zumbado que dispara a la quietos, eh. Si casi le da la campana de la base. El pavo, ¿sabes? Vale, te voy a aguantar por si acaso. Yo no tengo mucha pasta. ¿Quién está forrado ahí? Que veo 8.000. El puto Blo. Blo que no llegará. Vamos a hacer el sordo, el cabrón. Mira, mira, mira. Ojalá tu vida no dependa de mí. Que cerdo. Escuchad, eso es cerdo, eh. Reza para ello. Reza para ello. Vale, Orange. ¿Quién es? Ah, ya mete. Ah, no, es el nuestro. Ahí vas tú. Vaya, piñote. Buena y rico. No, que me mato. No, no, no. Qué dices. Buena. No ha sido mi mejor idea, la verdad. Buenísimo. 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 Ah, muerta, muerta. Qué guapo este arma, tío. Cuántos colores. ¿Sabéis de quién se va? Tito que se va. Sí, vete, porque tenemos menos 13 almas. Vean. Vean ahí. Tad molos y mierdas. Les voy a hacer todo el lío, eh. Hago como que me voy para B pero me voy a volver y A, eh. Mirad esto. Dos milicupleis se llama. Sí, a ver. ¿Vale? 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 Ya, perdemos Si, vale ¿Vale? 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 Estoy venido por ti Desgracado Hijo de puta. Pues si que ha funcionado. Ese era sangre fría, eh. Sí, sí. Estaban todos aquí, cabrón. Nada más quedas con el baiteo. Lo que tienen los dos IQs, no entendéis estas cosas. De eso a ellos. Sí, amigo. Ahora sí que habla, eh. Para darte al mano, pero... Hijo de puta, para hablar si no, cabrón. ¿Quieres ir en este caso para B? Vale, 8. ¿Te bustea de aquí arriba? Vale. Nada, ¿no? No. ¿Dónde? Está ahí. Está tocado. Vale. ¿Cuánto vale? ¿Tenéis uno CT? Métete. ¿Quién es el...? Ah, tengo aquí el setax. Vale, ¿dónde está la bomba? Joder, en la agüita. Espérate, que puede venir por aquí. Pero bueno, ese pavo, ¿cómo sabía que estaba ahí? He ido sifteando. En CT. ¿Y lo quería? Ah. Purple. Come on, bro. Oh, hace que atrás. ¡Dios! 2000 IQ. No te cubre, tío. Madre mía, qué malos. Por Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, bro. Increíble. Dos AVPs y sin cubrirlo. Nada, nada. Tengo un poco ahí despistado. Apuntando a la pared estaba uno. Estaba despistado, tío. Y ahora sí va a mid-port larga, ¿eh? En verdad, banana. Bueno, en verdad es que había un montón de gente, en verdad. Sí, por eso te digo. Hostia, para mí. Pero también me la llevaba guapa la plasada esa. ¿Me subiré aquí alguna vez? Uy, no me he subido. Vale, hay uno larga. Tacanea, tacanea. A tope. Bueno, abajo. Este pavo, el pavo este huele muy mal, ¿eh? El negred. Son varios, ¿eh? Bueno. Sin verme, está piqueando todo el rato. Salta, hostias. Unos. Uno long. ¿Puedo panto aquí? Vale, que sí panto. Uno long. Cubre tu short. El otro te está cubriendo long. Bueno. Bueno, te lo está cubriendo así, así. Sí, te lo cubro. Te lo cubro, te lo cubro. Oh, primo. Me ha tirado humo. Está vivo, sí, ¿no? Está cubriendo short, tal. ¿En casa? En la casita. Vale, ¿da tiempo? ¿Para que de fusión o no? Sí, sí, sí. Tiene de fusión, sí. Vale, ahora ya no. Ya te da. ¡Yuhuu! Y muere el otro. Bueno, gallina. Vale. ¿Queréis dropar algo? Eh, yo sí. Eh... Acá para ti. ¿Ocho quieres? Vale, tienes. No, voy bien. Vale, vamos. Muchas gracias. Me voy a... Chaco bomoura y dice, hola. Buen jugador. Gracias, compañero. ¿Saliéis shifteando todo el rato? Ahí va. Ahí se ha casado. ¿Me escucháis, verdad? Eso es un OVP que acaba de perder este. Buena, ocho. ¿Me escucháis, verdad? Y yo le saco partido. ¡Piu, piu! Acaba de perder la bomba del Purpel solo, tío. Un suelito. Vale. ¡Hostia! Me he confundido botón, tío. La bomba la tenemos al otro lado, chavales. Sí, contigo solo, ¿vale? Estamos tuyos. Fóximo. Ah, qué pena. Dios. La bomba ha salido sola por mí. La hemos perdido. Podríamos entrar fácil y muertos. ¿Nagery es bueno, verdad, en este juego? Son todos así, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hace? ¡Hija de puta! Si es que nosotros tampoco somos buenos, pero no sé. O sea, hay cosas que es sentido común, ¿sabes? Sí. Pero igualmente es más difícil atacar este mapa. ¡Oy! Me ha pegado, tío. No le he dado. Qué pena. ¿En medio? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Se ha caído, tú. ¿Se ha tropezado uno o qué? Sí. Cuando la metes y entra, madre mía. No te crees ni tú, eh. Blago, tía. ¿Qué pasao? Son míos. Lo he hecho yo. ¡Qué, tío, Parkman! Ahí va. Con la izquierda, como rata. Todo me va a pillar y... La bomba ha muerto otra vez sola. Sí. Bueno. Están en caloputis estos. ¿Cómo se sube arriba? Nunca os he sabido. Saltando y agachándote. Ah, vale. Estoy practicando todavía, pero no me sabía, eh. También hay... No. No. Taca no es, taca no es, ¿por qué lo maté? Mid, mid. Es un mid, es un mid. Corre, coño. Es un mid. ¿Es un long? He short. ¿Short o long? Yo quiero estar larga, larga, larga. Larga, larga. Sí. Ok, es long, es long. Sí, sí. Tengo que acargar a rebelde, chaval. No, tío. ¿De dónde ha venido eso? Ni lo que sé. ¡De cuenca! Pero sí, a mí se me ha hecho escucharlo desde el principio en larga, pero... También es cierto que, no sé, alguien le dice que está en medio y sigue existiendo, no sé. Sí, sí, bueno. Vale, ¿cómo vamos? 5-4. Entonces este mapa es anti, ¿verdad? Sí, es mucho más fácil de defender. Vale. A mí parecer, eh. O por lo menos me cuesta menos defenderlo. ¿Y la campana? Ahí está. ¡Las campanas de la muerte! Estoy por meterme en Russia, eh. Pues podríamos. Voy con la bomba, os aviso ya. ¡Venga, vamos! Hola. ¡Uy! ¡Qué rápido! ¿Dónde estáis? Sí, estoy. Sí. Ahí está, sí te voy a decir. No, no sé si te es porque he dado un montón aquí pegando. Le he dado bastantes. ¿Esto es mi... No es cierto, tal vez. ¡Oigo conmigo! ¡Qué pena, tío! Eso está en la cara. Ah, tío. Creo que te he pegado a ti. La familia ninja. Sí, sí. Alguna que otro. Lo hubiera matado a 12. No pasa nada. La mano negra. ¡Ay, vete! ¡99 maniac! ¡Gracias por ser tu suscripción, compañero! ¡Gracias, fiera figura! ¡Crack! Ah, me compro, joder. No puedo dar al F3, tío. Está albindeado así porque sí. ¿F3 es para qué? Para mutearme. Es porque se ha puesto el bindeo. Sí. Lo tendría en mi hermano o algo. Ah, pero o sea, literalmente F3, me compro chaleco y... ¡Ah, cago! Se compío. ¡Ja, puta, mi hermano, tú! Sí, te puedes bindear ahí lo que quieras. Estoy haciendo una mierda esta velocidad. ¿Quién es el holandaraja? Ah, el estudo, chaval. Se me lia. Vete tú, anda, Blue, que eres muy listo. Coño, me has cao. Torce enemigo. Hola, hola. He sido capaz. Bueno, he muerto uno aquí, donde estaba. Hay una larga, una larga. Ojo, caramela. Sí. Me ha tirado un mole. Una larga. Bueno, se pagó 27 en uno. Buenas ocho. One side. One on side. Ha muerto otra larga, ¿verdad? Podríamos rodar a la vez directamente, yo creo. ¿Sí? Sí. Metros por su base. Hostia. Toma. ¿Han pasado ocho? Mmm, 72. Ahí está. Parece que sí, ¿no? Sí, sí. No sé que ibas ahí ocho. Estaba baitando al tío ese para que saliera. ¿Y el Lil? ¿Es el log? El sol. El Lil está como un poco... Yo creo que está en otro juego ahora mismo. Vale, yo no estoy haciendo nada. Literal, ¿eh? No, pero... Bueno. No, no. Nada, nada. El anterior tiene el chunel. Pero bueno. Cómprame, caramelo. Cómprame, por favor. Iba... No sigue haciendo nada. ¿Dónde estás? Vale, está. Queda aquí. Es que te ibas a utilizar, pero lo he visto y he dicho bueno. ¿Eh? ¿Y el arma? ¿Lo has comprado? Sí. ¿O no? No, no lo tomo tanto. Puede seguir en la compase. Ah, vale. Estás flipando. Digo, no me jodas. Es que se cayó afuera. Vale, que... Yo que sé, pero no lo estoy intentando. Vale, claro. No te pases tampoco. ¿Alguien ahí? Te meto a piñe. No creo, no. Hostia, piñate, que bueno. Me he comido una piña con patatuelas. Opa. Me he frenado, me he frenado. ¿Te voy a meter smoke? Vale, ¿dónde vas a meter smoke? Madre. A ACT. Muerto, muerto, muerto. He fallado el smoke. Hostia, aquí arriba. Me he pasado el... Sí. Me he pasado el... No, otro más. Larga. Me he parado nada. Este... Mira el lila, tú. Están protegiendo a medio. Yo creo que estaban practicando para el R6. Van a ir totástico. En plan... Guau, tío, tú ponerme aquí. Sí, 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 sí. Perdón. Mira el lila, mira el lila. Mira el lila, a tope. De pa. Si están dos. Se va pa, va. Bueno. Lo mala, eh. No, otra vez. No, otra vez. Ah, ok, ok. Ah, tiene bien. Ahora a ver si lo sabe defender esto. Hola. Pero una tira está aquí. No te faltas el mo, pero bueno. ¿Se ha venido arriba? Sí, sí. Dice haciendo carrito el tercer día. No, a ver, que tiene mucha suerte también, es cierto. Y este mapa se me da guay. No sé por qué, pero se me da guay. Me gusta bastante. Sin embargo, el DOOS es de los mapas que no me gusta en nada jugarlo. Yo esperaba que estuviera difusando, eh. Claro, claro. Oh, sí. Oh, my God. Sorry, guys. No ocurrió. No strike. Se pone a disparar al de espalda. Sí, sí, sí. Tal vez ha paniqueado un poco. En plan, ha sido... Voy a morir, me va a llevar una baja, aunque sea. Vale, ¿queréis arma alguno? No sé esconderse en otro sitio. Vale, vamos. Yo creo. Sí. Oye, yo... Sí. ¿Dónde estás? ¿No puedo saltar? A ver. Perfecto. No estoy haciendo nada. Cinco kills llevo, loco. No pasa nada. Yo lo que estaba hablando ahora con el chat y tal. En plan, este mapa se me da guay. Ahora, el mapa de DOOS es horrible para mí, eh. A mí este no se me da muy bien. Agua WP. Ahí va aquí, hija de puta. Me he atacado mucho, va existiendo, ¿sabes? Un detrás. Buenísimo. Vale, aquí. Vale, le meto piña, le meto piña. ¡Ay! Y le meto molo. ¿A la derecha metido? Sí. Sin balas. Vale, 27 en uno. Poco F, la verdad. Lo tienes a la... Hostia, la piña. Buah, qué flash. En la caja de derecha a fondo, ¿vale? A tu derecha a tope. Vale. Meto flash por encima tuyo, ¿eh? 8. Toma. Buena. Oíste a tu derecha que puede haber otro, ¿vale? Al fondo derecha del de la caja. Ahí. Ah, justo. En el TNT. Estos dos yo no sé a qué están jugando, la verdad. Es que se piden a VPs y mira, mira. Bueno, va. Venga. Me ha echado la boca. Bueno, es tu día, eh, Fesval. No, no. Bueno, mejor. Prefiero equivocarme. Sí. No, pero a ver que... Tengo una cosa. En este caso, pues bueno. No pasa nada. Igual ahora en defensa te la sacas, ¿sabes? No pasa nada. Toma. Hala. Para que vuelva. Madre mía. Bueno, eso, eso. Tengo que hablar mal de lo que es. ¿Banana? Ahí está. ¿Para que no va más rápido con el cuchillo, tío? Muy bueno. Una pa' uno. 5 pesetas. Madre mía. Salta, lo veis y se pone a cambiar de arma. Sí. Espectacular. Bueno, por lo menos pide que no sea el más malo de la partida. A nosotros no nos pasa eso, ¿eh? Pues sí, es verdad. Va, yo le tengo un duro ya. Eh... Ahí va. Le tiró la BP. Ah, son amigos los cabrones. Ah, son premades. Madre mía. Jajas de puta. La synergy que tiene esto. Vale, así no nos hace caso ninguno. Eso sí, cuando quieren arma no vea. Vale, rusiamos, Ham. Venga, probemos. ¿Por el medio? Sí. Muerto uno. Vale. Me toplaya el pará largo. Hay otro, sí. Sí, sí, sí. Cuidado, 8. Me está bloqueando. Me topiñe. Espera, ahí atrás. Rushing banana. They rush banana. Joder, qué ganas de BB tiene el tío, ¿no? Sí, hemos perdido la bomba, tío. Yo no sé, ¿no? No, así el que ir, vale. Joder, aparte. Tienes que ir a pro bomba, eh. Sí. Un pit. Toma. Qué guapara aquí. Tengo bomba en Gobi. Vale, ¿les hacemos algo, chaval? ¡Usted! ¡Oh! ¡Ey! Ahí abro la esquina y no las cloacas. ¿Estáis solo? Sí. Un momento. De redimirme. Mira el cabrón, te dice encima Gigi. ¿Cómo que Gigi? ¿Gilipollas? En inglés, I don't speak gay. Sorry. ¡Cara tonto! ¡Gilipollas! Tonto, tu madre no te quiere porque eres tonto. Pensaba que era Gigi hablando español, tú. ¿Dónde estaba, Ocho? De la cloaca y al fondo. Cuidado. Ahí. Y una serie de las cloacas de aquí abajo. ¿Y la bomba dónde coño está? La tienes, la tienes. ¡Ahí va! Piececito. ¡Oh! ¡No! GTS, cabrón. ¡Nice come pollas! Última ronda. Vale. Oye, de momento yo pego bien, eh. ¿Veis esta la parte difícil? Eso pero. Sí. Si defender es fácil. Lo que pasa es que con estos dos no se llevan. Porque si van... No tienen mucha synergy entre ellos. No, no, no. Es que encima no juegan juntos. Claro. Ese es el problema. Wow. Secaísimo, tú. ¿Te voy a pasar bomba, hermano? Vale. Yo voy contigo por abajo, eh. Voy a cubrir la espalda ya. Vale, déjame... No, si voy a cubrir estos. Estos van a pushear. Como enfermos. Cubre para nadie. Cubre para nadie. Que es de naranja voy con él, eh. Voy contigo ocho. Apartamento hay gente, eh. Ha cruzado uno hacia el área. Vale, te tira la bomba detrás. Vale, ocho. Me subí a apartamento. Vale. ¿Uno? ¿Uno bastante low? Bueno, arriba. No sé si atraviesa, pero tú lo dices, por acaso. Arriba uno bastante low. Sigue ahí, eh. Tu banana. Nada. No sé si. Ah, qué buena, tú. ¿Hay uno a 39 de vida? Ahí. ¿Ese? Ah, no lo he visto, tío. En toda la sangre. Purple, purple. Vuelve conmigo. Vuelve, vuelve. Vale, creo que buena, eh. Vuelve para... ¿Qué le voy a poner aquí? No. ¡Hit save! ¡Hit save! ¡Hit save! Sí, sí, sí. Muy buena. Caramelo, estoy contigo. Dos apartamentos. ¿Te cargo? Son dos. Vale, hay otro más, low. Buenísima, Caramelo. Yyyyy, muy buena. Ahí está, ahí está. Muy buena. ¡Shut up! Vale, ahí. ¡Baaah! ¡Aaaah! Todo piquito dos, eh. Le... 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 Ocho a mi rifless. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. No se hace caso. No se hace caso. El diálogo, el diálogo. ¿Tienes piña? No. ¿No has comprado ni utilidad 8? No. Y tienes 1500. Es un desgraciado. Cuidado, no se lo ves mucho. Que lleva su fusil. Vuelve conmigo. Vale, buena. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Vale, aguanta un poquito. Si, si, tranqui. No están pusheando. Hay otro al fondo, vean. Vale. Vale. Vale, para allá. Vuelve conmigo. No, no, tú no tienes que rotar tan rápido, Caramelo. Y menos si... Somos nosotros los que estamos matando. Vuelve conmigo. He visto muchas cosas raro en el mapa, tío. No, no. Eso te avisamos nosotros. ¿Veis? ¿Están plantando? ¿Site? ¿Site? Vale, uno aparte. Uno bastante low en side. Nice, nice, nice. ¿Muerto todo? ¿Site y site, Caramelo? Estás muerto, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, sí, sí. Voy a esperar a que me digas otro stall. Sí, sí, sí. Porque ahí has rotado... O sea, habíamos ganado nosotros banana y has rotado tú. Vale. Y esto es lo contrario. Vale, vale, vale. Es que viste muchas marcas rojas y tal y... Nada, nada. Nosotros te avisamos. Si tal, te avisamos. Si tal, te avisamos. Solo españolete el otro. Van a comer polla, los españoles, hombre. ¿Tienes piña? ¿Ocho? Pilla piña. Sí, sí. Metemos doble piña por encima del muro, ¿vale? Nada más llegar. Vale. Y yo luego meto molo cerca para que no nos puedan rushear. Y otra vez. Parpel. Vale. Hay gente, eh. Hay gente ahí. I'm going A. Apartments. Vale. Cuidado, eh, Ocho. Quédate pegado. Uuuu. Si te pegas al saquito no te pueden dar. Parece A, eh. Ve, 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 ve. Voy. Ve, chicos. Ahora sí que tienes que rotar. Gui, 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 guys. Aguanta, vale, aguanta. I'm coming Si, si, si ¿Otro low? ¿A 40 de vida? ¿Te sale de espaldas? ¿Bueno? Te he cagado la coño ¿Es esta low también? No lo creo Tarda mucho ¿Dónde es 6 HP? Están todos lows, tío Me tengo blinde a las secadoras o algo, tío Tardo mucho en dar el puto 4 Dios ¿Esa arma se dispara así? ¡Pam! ¡Purra! Vamos bien, vamos bien No pasa nada, vamos bien No, si, el tío ha estado con nosotros Pasa que ha ido rotando No, si se está pidiendo a la negra Es patrolear el rojo Nada más, lleguemos piña, ¿vale? He echado para encima del borde Vale, tiene un humo Los tiro, vale Si tienes a vp 8, aquí Aquí, aquí Ahí detrás Vale, pushen, aquí Súbete encima, súbete encima Que tienes health glitch Ahí está, esa es Vale, ¿cómo vamos para allí? Sí, 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 sí Tengo un borde Por ahora bien, están tirando mierda Vale Si te pusieran mucho, te echas para atrás y ya está, ¿vale? Vale Si veis que te entran muchos Vale, tenemos dos aquí mínimo Vale, bomba está allí ¡Uh! Que rápido Ha sido papá Que buena, eh Nada Te pillo la vape, te pillo la vape Vale ¿Dónde ha caído? Eh, no me ha dado tiempo Se le ha quitado la vape ¿Has visto dónde ha caído, Ocho? No, no, no Se ha quedado dentro del ataúd ¿Lo has visto, no, caramelo? Yo no, yo no Yo estaba quitándole la vape al tío este Dentro del ataúd se ha quedado, le vao Que fuerte Que cabrón, no le mata la gallina, hijoputa No te barro nada, eh, que no me ha llegado Vale, tranquilo Como le ha roto la call tío ahí Cuidado que tiramos los ocho, ocho, ocho A ver, no es con el juego Ahí piquear no es lo suyo, eh Más vale jugar un poco más atrás Ya, a ver si la pillo ya rápido Si jugamos desde ahí, desde aquí, desde esta esquinita Yo desde aquí, desde aquí detrás Desde el ataúd, ¿sabes? Parece A, eh, igualmente Si, si, tiene bomba Oh, que pena tío He roto por detrás y yo he roto para el banana En el mapa Es que hay una aquí, tío Y salgo a cuchillo Bueno, una banana No sé, pero no tiene bomba Tengo bomba Bomba, baby Oh, que susto ¿Puedo ir uno por detrás? ¿Se ha hecho? Vale, mi gente Dios Espero que te está gustando este... Este directito Esta partida seguramente irá para Youtube Así que, pues eso Ya sabéis Un buen extra vez, eh La verdad es que el 8 es un crack y el 1x más del mismo Se hace muy agradable jugar así, seguramente Por ahí te puede venir Porque jugar solo es una puta mierda Están puseando banana Pero vamos bastante bien, lo he dicho Estoy ganando bastante suerte, sinceramente Porque me gusta bastante este mapa Y me lo conozco bastante por stacks Por stacks Mira, está roto por detrás ¿Pasarás? Ese ha sido el capucheo banana Vaya timing, loco ¿Cómo vamos? Uh, vamos perdiendo, tú Bueno, el blue tiene pasta Nada, te dropee Tengo un eco aquí F No va a dropear, no Está jugando solo Negev, tío Es que es un hijo de puta Es que es un hijo de puta, tío Chup, chup Haces eco, ¿no? Métete ahí Métete ahí, agachado ¿Dónde? ¿En el arbusto? No, no, ahí Ahí Ahí, agachado Los baiteo Aguanta un poco para disparar, ¿vale? Si me salen Disparándome a mí Aguanta un poquito hasta que veas dos o tres Entonces les pide la espalda Vale ¿Vale? Parece A Aguanta ahí tú si quieres Limpio por aquí, ¿vale? Puedes pasar Vale Voy a pasar por dentro mejor Así voy a cubrir corta yo Me ha tirado aquí en molo Te he tirado en fuego No tengo nada No Va para que fuera Aguanta puede entrar para allá, eh Vale Si tú me cubres larga Si, si, si No, se digo A8 Está allí solo y tal Ah, vale Como que? Si, que tengas cuidado para allí Puede ser para ti Gente aquí, eh Gente en short Puta también coño Estoy suelto Con una pistola, ¿sabes? Así que Ah, perfecto ya está Es suficiente Ya, basta, eh ¿Tengo bomba aquí? Tengo un timing del carajo tú Me ponga a mirar el mapa y justo para ver ese tío Y yo antes, que estoy piquiando banana No viene nadie, viene nadie Saco el cuchillo y hace un tío ¿Vais bien de esto, verdad? Sí Dice, ve el video de Flipping explicando cómo jugar este mapa Lo veré, compañero, lo veré ¿Doble piñón, chav? Camino, camino, camino Sí El Lila no se está entrando a nada No me lo creo, tío No se le ve como fea el arma, así en la mano Sí, porque tú puedes mantenerlo La controla bien, ¿eh? Sí, es rico, ¿eh? No sé, no sé si será difícil o fácil o toma Pero lo contrario G, g Vamos de pastita ¿Vais bien? Sí, supongo que sí El Blue siempre está forrado, el hijo de puta No ha soltado ni un arma Y este sigue con la puta negued ¿Juego el play negued? Porque es la mejor arma del juego Ah, bueno, porque es ruso, arma de patria Ah, yo ruso, ya no cae Voy a llevar Ah, ocho ¿Qué joder? ¿Cómo a alguna vez te voy a llevar a tope? ¿Qué es lo que ha hecho, tío? ¿Qué será un tío? Uraparme en Dios Ah, que me moriré At least two banana Voy yo, voy yo, voy yo Aguántate un poquito más aquí, si hay gente Vale, sí, bastante gente, ¿eh? Vente, vente Camino, Bip Secadora en mano Va, secadora en tres Dos, uno Igual, secadora, ¿vale? Vamos a morir Tres, dos, uno Ah, me parás Vale, bueno, me he secado ya entero Plantado, ¿vale? Vale, meto flash Muerto con uno Tiene nueve Espero que venga el Kiri Come on Blue No me hagas eso Que no se dispara ahí abajo Dios No me fui a nunca disparar a Walvan, tío Porque no sé lo que quita cada cosa Y, en fin Bueno, pues esfuerzo Bueno, no me esfuerzo mucho Bueno, poco a poco Voy a quedar ahí con las autoridades un poquito Cuatro 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 ¿Han entrado en la casa? A mí dice no, no Es... A probablemente Sí, A Sí A BOMbre A Qué malo es, Diego I Lo que No Oh, hay muy tocado, ¿vale? 34-1, no es nada. Sí, no sé qué hace, tío. ¿Qué hace el p***? ¿Qué hace el lila, tío? 50. Bueno. Nice. Si te fijas, ¿has estado mirando al lila 8? O sea, perdón, faceback. Sí, el que estaba cubriendo agachado. No, pero hace cosas muy raras, tío. En plan, no sé. Iba pa'lante, pero luego pa' atrás. En plan, moviéndose pa'lante y pa' atrás. Como Snoop Dogg cuando probó Battlefield, pero igual, tío. Súper copié bien. Súper F, la verdad. Súper copié bien. Súper copié bien. Súper copié bien. Aguántalo, aguántalo. Están cayendo de todo aquí, ¿eh? Sí, voy bien camino. Vale. Me ha tirado de flash en 3. 3, 2, 1. Vale, estoy, vale. Vale, yo voy también. Parece que no la retardé, me voy pa'l. Vale, dos tíos y es A, vale. Es B, perdón. Bombi es banana. Es B? Vale. Bueno, pues te lo ha balado. No le he puto dao, tío. Qué malo soy, coño. Cuatro de atrás. Un CT, tal vez. Uff. Ha saltado sangre ahí pa' un mes. Ah. Qué buena. El último fue A, el último fue A. Toma E. Pues sí. Te dije CT. Sí que era así. Puta madre. La penúltima. No tengo dinero. Yo no he escuchado que alguien me decía nada, la verdad. Yo lo he escuchado al final ya. Literalmente cuando... Dos segundos antes del tiro. Bueno, pues... Hacemos russeo por banana o algo. Esto es fatal de dinero, ¿eh? Sí, yo también. Ya tengo la... Sí, banana, banana. No tengo la verdad. No me lo veo nadie, eh. Esto pinta. Ahí. Síííííí. Vamos. Ah, coño, verdad. Tendrá que ayudar, cabrón, ¿sabes? Aquí solo uno es A Bueno, aquí hay más gente Una arba buena ¿Seguro? La bomba estaba aquí Muy buena Bien, hombre, bien Dios, venga, vamos Poquita a poco Digo, Silence y el 8 se ponen a hacer palomitas, ¿sabes? El cabrón Está viendo el móvil ¿Qué tienes de móvil? ¿Tú una carraca? Y en A, que me quedo solo ahora No vas con el guiri Pica un momentino banana y voy Pues pinta A, estoy escuchando mucho Sí, aquí me va Voy yo, voy yo Uy, espérate Sí, saco la 1 Camino, vamos bien, vamos bien Llego, llevo, llevo, llevo Vale, no he muerto el apartamento de arriba, muerto Tenemos un mano, ¿o no? Apartamento, creo, ¿eh? O en medio ¿Dónde? Arriba Eeeh, 8, toma Este apartamento es 8 y digo, vengo yo Y sí que venía F Oh, mamá, da igual Haremos como que no ha pasado, ¿vale? Pues me la pillo yo, LP Yo le voy a poner laca, tío Oh, vale, venga, vamos bien, vamos bien Seguido se remonta Y necesito otro más en A, por favor Voy yo, voy yo Es que lo malo es que se conviene a 8 si no allí Bueno, estamos tú y yo, no pasa nada Que para eso voy yo, ve, que es lo que sé descender Tengo bomba aquí Vale, buena Oh, vale, vida Vente aquí en palas Sago en mi puta Tenemos bomba dentro, ¿vale? Vickers full palas He metido dos noobscopes, paniqueando Vale Ha crecido el juego, ¿eh? Vale, ahora De vuelta Uno palas, creo Vickers full palas Both apartments, both apartments Alguien está cubriendo el short, ¿no? supongo No Second meet Está arriba, ¿no? Sí, no puche, no puche No, 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 es para coger una info No, 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 es para coger una info No, 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 es para coger una info No, 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 no 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 Muy bien He matado dos mediante disparos en la cabeza de noobscopes, ok Literal, ¿eh? Me han pucheado, he metido dos noobscopes de paniqueo Good job, good job Vale, vamos, ¿verdad? Good job, kiddo Good job, kiddo ¿Qué es, kiddo? Por favor, alguien más, ah, tíos Bueno, si se volvió, estaba comprando un par de cegadres y eso Bueno, si hablo por los guiris Ahora está viniendo, pero Clash, vale Vale No ve nadie, ¿eh? Sí, uno, muerto Están tirando bastante cosas ahí Uno más a medio Buenísimo Muerto Venga, son nuestros, hostias Están ahí, ¿eh? Vale Vale Come to me, come to me Vale Tienes holdeo para que no se puedan rotar Uno rotando, estaba Y el otro me también Buenísimo, muy bien, coño Qué bien, coño Uh, esta me gusta, pero Ahí va Sí, me gustaba más que esa, la mía Última ronda, ¿eh? Venga, chavales, confío en vosotros ¿Necesitáis drop? No No Fíjate Y por qué lleva Ni drop Vamos, que está trolleando Los rusos No dicen armas De hecho, Asventures, ¿sabes? Ciego Hay gente Ahí Sí No, está bien Te quedo ahora, ¿vale? No, bloquees Sorry Es que tengo que rotear aquí En side hay uno Hola, en A Joder Sí, sí, sí No tengo Señero En A Dios Lo he matado Venga, otra más ¿Alguna más? No, me lo creo Ha muerto Sí, Dios Me metí tres en cuatro Venga Venga, una ¿Dónde está? En pit, creo En side Vale, difusando al tío Vale Se lo hace ¡Tú! Por fin Joder ¿Por toda esta partida? ¿Diez años? Madre mía Dios Por fin Me subieran ya a global, ¿no? Uy Pues mira, me han subido a Nova 2 A tope Y obviamente Que me muero Joder, esto cortalo No me vayas a hacer cabrón, ¿vale? Uy Madre mía Que me muero Que coño Digo, tío No me vayas a hacer cabrón, ¿vale? No me vayas a hacer cabrón, ¿vale?